Vamos con Pilar Juárez, pues Kia Motors sigue produciendo en México. Cuéntanos Pilar, buen día. Hola, ¿qué tal? Sergio, muy buenos días. Para comentar que la filial mexicana de la coreana Kia Motors anunció que este año comenzará la producción de un tercer vehículo en la planta de Pesquería en Nuevo León. Se trata de un modelo de su empresa hermana Hyundai. Horacio Chávez, director general de Kia Motors, comentó que este tercer modelo no es un modelo de la marca Kia, sino de su socio coreano Hyundai. Y de acuerdo con previsiones de analistas, se prevé que pueda ser el vehículo compacto Ascend. Sergio, para comentarte que ante la incertidumbre del mercado en Estados Unidos, el director de Kia apostó a reducir la dependencia de las exportaciones a ese país. Por lo que apuesta, y con la apuesta en producción de su segundo vehículo, el subcompacto Río, apuesta a vender ahora a 80 países en todo el mundo. De esta forma, vendieron el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos. Este año, Kia estima que enviará aproximadamente el 50% de su volumen de exportación a ese país. Y este es el reporte. Estamos pendientes de esto, una vez que también se está escuchando esta información de Kia Motors, cuando está investigado el exgobernador de Nuevo León, ya preso precisamente por los tratos que hizo en Pesquería Nuevo León para la construcción de la planta. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, estamos en contacto. Gracias, Pilar.